El Papa Francisco ratificó como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua a Monseñor Silvio José Báez, quien desde mediados de 2019 se exilió en Estados Unidos por petición del sumo pontífice ante amenazas de muerte en su contra, de parte de fanáticos y allegados al régimen de Daniel Ortega. Monseñor Báez confirmó la noticia en sus redes sociales tras reunirse este sábado 20 de enero con el Papa en el Vaticano. Me invitó a visitarlo y me recibió hoy. Agradezco su cariño de hermano y sus sabias palabras. Me confirmó como obispo auxiliar de Managua y me mostró su interés y amor por Nicaragua, escribió el obispo nicaragüense. El encuentro fue confirmado en la agenda del Papa pero no se dio más información. El máximo líder de la Iglesia Católica recibió en audiencia especial a Monseñor Báez después que el 14 de enero llegasen a Roma los obispos nicaragüenses Rolando Álvarez e Isidoro Mora y otros 17 religiosos tras ser excarcelados y desterrados por la dictadura sandinista. La dictadura de Daniel Ortega vendió una propiedad de más de 100 manzanas ubicada en el kilómetro 17 carretera a Masaya con Tihuacárgil, que le fue confiscada a la Universidad Centroamericana Uca en agosto de 2023. El vocero de la compañía de Jesús en el caso de Nicaragua, José María Tojeira, denunció en el programa esta noche que la propiedad robada fue vendida a allegados del régimen sandinista. Según la información que tengo, eso que fue confiscado con todas las propiedades de la Uca ya lo ha vendido el gobierno nicaragüense a gente favorable y amiga del gobierno. Es una venta también ilegal, así como fue la confiscación ilegal, pero es parte de la corrupción también del gobierno nicaragüense. La propiedad está ubicada en una de las zonas de alta plusvalía de Managua que en un futuro serviría para establecer el campus de la Uca, según el sacerdote jesuita. Confidencial consultó con tres corredores de bienes raíces sobre el precio en el mercado de las propiedades en esa zona y afirmaron que la vara cuadrada oscila entre 50 y 140 dólares. Uno de ellos estimó que el valor de 100 manzanas de tierra en esa zona se puede estimar en más de 50 millones de dólares. La diócesis de Matagalpa, de la cual es rector el obispo ex reo de conciencia y desterrado al Vaticano Rolando Álvarez, ha perdido 25 de los 60 sacerdotes que tenía en 2020, la mayoría de ellos a causa de cárcel y destierro o exilio forzado por la persecución política. Eso representa casi un 42% de los religiosos titulares de la diócesis más golpeada por la dictadura. Entre ellos también hay cuatro presbíteros fallecidos, dos que estaban estudiando y prefirieron quedarse fuera del país y uno que abandonó el sacerdocio. La arquidiócesis de Managua es la sede que más sacerdotes ha perdido por la persecución religiosa para un total de 35, aunque eso representa un 25% de clérigos perdidos de un total de 138 titulares. Según datos oficiales de la provincia eclesiástica de Nicaragua hasta 2020, 546 sacerdotes integraban las diferentes diócesis del país. De esos, la iglesia al menos ha perdido a 97 por la persecución política y 13 han fallecido entre 2020 y 2023. La dictadura desterró a los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora y demás 17 religiosos nicaragüenses a través de un vuelo especial de la aerolínea Conviasa, que pertenece al gobierno de Venezuela. Este recorrió la ruta de Managua a Caracas, Madrid y Roma, según fuentes ligadas a la Iglesia Católica y el registro del vuelo. El avión partió el sábado 13 de enero del aeropuerto internacional Augusto C. Sandino a las 5.45 de la mañana y aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiketía Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, a las 10.14 de la mañana, según el itinerario del vuelo. Según noticias del Vaticano, uno de los 19 religiosos se quedó en Caracas y los otros 18 continuaron el viaje hacia Madrid, España y luego hasta Roma, Italia, donde arribaron el domingo 14, cerca de las 7 de la noche, hora local. El canciller del Vaticano, el arzobispo Paul Gallagher, dijo en una conferencia de prensa que no fue fácil conseguir la excarcelación y destierro de los sacerdotes, sin ofrecer más detalles de cómo ocurrió. Esta semana iniciaron las clases en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, establecido en el campus confiscado a la Universidad Centroamericana UCA en agosto de 2023. Al régimen le tomó cinco meses aperturar nuevamente las clases en el recinto robado a pesar de haber prometido la reanudación inmediata de las clases y haberlas pospuesto en un par de ocasiones. Los procesos de matrículas e inicio de clases han estado marcados por el proselitismo político y el adoctrinamiento del FSLN. Mientras tanto, 1.600 estudiantes de la extinta Universidad Centroamericana UCA fueron admitidos en las universidades jesuitas de El Salvador y Guatemala para continuar sus estudios, según el sacerdote José María Tojeira. La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, aprobó en segunda legislatura reformas a la Constitución Política, que establecen que cualquier nicaragüense sentenciado por delitos considerados traición a la patria perderá su nacionalidad. Esta reforma fue aprobada en primera de dos legislaturas el 9 de febrero de 2023, tras la excarcelación y destierro a Estados Unidos de 222 prisioneros políticos, a los que el régimen despojó ilegal y automáticamente de su nacionalidad. La dictadura hizo lo mismo con otros 94 ciudadanos declarados apátridas sin juicio el 15 de febrero de 2023, demostrando así que tampoco cumple con sus propias leyes represivas. Esta medida, utilizada por el régimen en contra de voces críticas y disidentes, violenta y contradice la Constitución Política misma y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El régimen también aprobó reformas a la Constitución Política en la que eliminan la naturaleza profesional a política apartidista, obediente y no deliberante de la Policía Nacional. Esta reforma, aprobada en su primera legislatura en julio de 2023, modifica el artículo 97 de la Constitución, el cual establece el marco legal de las fuerzas de seguridad y subordina a la Policía a la Presidencia de la República. Expertos en temas de seguridad han advertido que la reforma elimina el carácter civil de la institución policial y la dejan solo como un cuerpo armado bajo las órdenes del régimen. Cuando esta reforma fue aprobada en su primera legislatura, la dictadura también reformó la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, en la que incluyeron sanciones con penas de cárcel contra los oficiales desertores y desobedientes. El Congreso de Costa Rica aprobó una moción en la que condena el atentado a balazos contra el exiliado nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto. El Parlamento costarricense exige a las autoridades competentes actuar con diligencia para esclarecer la causa de este atentado y determinar si en el país operan grupos criminales articulados por la dictadura nicaragüense, dedicados a perseguir y atacar en territorio nacional a refugiados nicaragüenses. Los diputados exigieron al gobierno costarricense que exprese una clara condena y una enérgica censura al régimen de Ortega y Murillo por violentar los derechos políticos más básicos, reprimir a la sociedad nicaragüense y despojar de su nacionalidad a opositores. El Plenario Legislativo aprobó la moción con 35 votos a favor de diversos partidos y ocho en contra de la fracción del gobernante Partido Progreso Social Democrático del presidente Rodrigo Chávez. Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Nicaragua debido a la aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención injusta y la disponibilidad limitada de atención médica. La alerta de viaje divulgada por su embajada en Managua indica que el Departamento de Estado ha determinado que existe el riesgo de detención indebida de ciudadanos estadounidenses por parte del gobierno de Nicaragua. Washington también afirmó que los ciudadanos estadounidenses, incluidos los que tienen doble nacionalidad, han sido objetos de revocación de la ciudadanía nicaragüense, la ocupación de sus bienes y otras acciones. El gobierno de España concedió la nacionalidad a otros 13 nicaragüenses a los que el régimen ha perseguido y desnacionalizado en 2023, sumando la naturalización de 110 nicaragüenses entre mayo de 2023 y enero de 2024. Entre los nacionalizados españoles esta semana están la poeta y novelista Yoconda Belli, Juan Sebastián Chamorro, Edgar Parrales Castillo, Ana Quirós, Berta Valle, Lenín Rojas, Moisés Leiva Chavarría, Nilsson Membreño, Denis Palacios Hernández, Raúl Vega González, Carlos Salinas Maldonado, Samantha Padilla Girón y Freddy Navas. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, informó la decisión del Consejo de Ministros Español. Los defensores de la democracia y la libertad cuentan con el apoyo de España, dijo en sus redes sociales. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.